Con una vez detectada la bóveda de Compranet, se reciben las proporciones por supuesto de evaluación y análisis constitucional indicativo a fin de determinar la asociencia de las funciones legales de ingresos económicos y actividades por la convocante de los siguientes licitantes. Nombre e importe total de la propuesta con IVA. Grupo OCOCO, el Camitec S.A.S.B. y Profesionales de Infraestructura S.A.S.B., 3.380.843,63. Carreteras Pavementos y Asfaltos S.A.S.B., 5.224.023,63. Seca Seignería, 3.116.794,15. Compañía de Superación y Construcción Norte-Centro-Sur S.A.S.B., 4.259.200,11. Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A.S.B., 4.198.237,65. Control de Calidad de Materiales S.A.S.B., 3.072.105,99. Daedalus, Canofa y Ingeniería S.A.S.B., 5.198.886,55. Don Hoog MST Infraestructura S.A.S.B., 4.908.440,27. Grupo Caduma Consultores S.A.S.B., 4.884.093,07. Grupo Fundado por Grupo de Constructores en Construcción Supervisión Proyecto y Control de Calidad Jora S.A.S.B. TICOM S.A.S.B., 3.080.354,56. TICOM S.A.S.B., 2.389.138,58. TICOM S.A.S.B., 4.516.145,80. TICOM S.A.S.A.S.B., 4.551.229,52. Grupo Fundado por Laboratorio Dínamo S.A.S.B. y Asfalt Pavement de Construcción Laboratoria S.A.S.B., 3.080.640,07. TICOM S.A.S.B., 3.880.296,51. Meridiano RL Consultorías y Estrategias S.A.S.B., 4.457.361,77. Bocasa Ingeniería S.A.S.B., 4.667.203,67. Grupo Fundado por OVNIO Servicios y Consultoría SCI, Cratel y S.A.S.B., 4.429.807,50. Rocher Ingeniería S.A.S.B., 4.018.343,53. SAFI Ingeniería S.A.S.B., 4.897.710,68. Grupo Fundado por Servicios Industriales Aldaza S.A.S.B. Ingeniería Ambiental Urbana S.A.S.B., 2.861,125,87. S.A.S.B., 4.524,842,69. Estrategia P.I.S.S.C., 3.865,773,47. Suelos y Control S.A.S.B., 8.893,629,65. Tecnología, Investigación y Supervisión en Caracteres de Asfaltos S.A.S.B., 3.231,522,78. Yutave Ingeniería S.A.S.B., 4.888,502,33. Una vez leído los importes, se comunica que el fallo de esta licitación se ha dado a conocer a las 12 horas, el 11 de marzo, de presente año, de manera electrónica, a través del sistema de comunicación. Para constar, se al fin de que, sobre los efectos de reglas correspondientes, a continuación, publica y firma el suficiente documento que se intervenió en este acto. La base está así. La base está así. ¿Puedo? ¿Puedo? Esta silla Esta silla ¿Puedo? 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 con la firma con la firma